¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, hoy finalmente terminamos con esta serie de favoritos del 2019, ya que en el vídeo de hoy vamos a hablar de productos de cuidado facial y de cuidado capilar. Antes de nada, quiero comentaros que en este vídeo tengo aquí a mi asistenta, que me piensa ayudar en todo, ¿verdad? ¿A que sí? Pues eso. ¿Verdad? Que no tengo nada más que decir. Ah, sí, una cosa, que este vídeo va a ser muy largo. Ya os lo adelanto que este vídeo, si queréis poner un poco de agua, algo de comer y tal, prepararlo porque va a ser muy largo. Vamos a empezar este vídeo hablando de los productos de piel. Y digamos que voy a seguir un orden, el orden básicamente de aplicación, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los desmaquillantes o con el desmaquillante que os voy a hablar. En este 2019 he utilizado mucho el aceite desmaquillante Midnight The Kills, es uno de mis productos favoritos, pero hay un producto que he probado este año y desde entonces que lo utilizo muchísimo. Digamos que lo guardo para sobre todo cuando viajo, pero es que me encanta por lo cómodo que es. Se trata de este stick de la firma G9 Skin, que es una firma coreana, y es el Eat Clean. Y este stick, digamos que es un aceite sólido, que simplemente lo tienes que pasar por el rostro. Masajeas la piel y digamos que el maquillaje se va deshaciendo. Simplemente luego con un poquito de agua tibia o con una muselina, retiras todo el maquillaje. Retira hasta el maquillaje larga duración. Deja la piel hidratada, no deja sensación de sequedad, de tirantez. Y lo que os comento, me resulta súper, súper, súper cómodo. Vais mucho de fin de semana a vuestra casa, a ver a la familia, de viaje, viajes de trabajo. Sobre todo también si vais al gimnasio y buscáis un producto cómodo, que no queráis que se os derrame, es que este es comodísimo. Yo ya os comento que lo tengo casi en las últimas y no voy a dudar en reponerlo. En breve también tengo un viaje bastante largo y sin duda este producto va a estar en mi neceser. En este vídeo no os voy a hablar tampoco de ninguna limpiadora jabonosa, ya que he utilizado muchas durante este año y digamos que no hay ninguna que quiera saltar. Entonces vamos a pasar a los tónicos, bueno, al tónico. Y os voy a hablar de un producto súper, súper famoso y es el Glow Tonic de Pixi. Este tónico a mí la verdad que me gusta muchísimo, bueno, mirad cómo lo tengo. Me gusta porque noto que me deja la piel luminosa, que me ayuda a eliminar las impurezas, ya que esto es un tónico esfoliante con un 5% de ácido glicólico. Es más importante que este producto siempre utilicemos factor de protección. Y el ácido glicólico también ayuda con el tema de las manchas, por eso deja ese aspecto más luminoso. Yo ya os digo que para mi tipo de piel funciona fenomenal. No sé qué tal funcionaría este tónico en pieles sensibles, pero a día de hoy para mí es un esencial. Pero también es cierto que en verano, por supuesto por el tema del ácido glicólico, evito utilizarlo. Si hay un serum en este 2019 que para mí ha marcado un antes y un después, ha sido el Genifique de Lancôme. Este serum yo no lo había probado hasta, lo que os comento, hasta principios del año pasado. Y la verdad que estoy encantadísima con este producto. Es un producto que quizá no enseño mucho porque no es precisamente barato, pero es que me noto la piel increíble. O sea, es un serum que yo simplemente utilizo por la mañana. También se puede utilizar por la noche, pero sí que es cierto que yo puedo por la noche me embadurno en aceites y no utilizo este tipo de texturas. Es un serum activador de la juventud. Aparte, su nueva fórmula pues ayuda a reparar la piel. Ya sabéis que la piel es por la noche cuando está en su máximo apogeo, ya que es cuando intenta pues restaurarse de todo el daño que ha sufrido durante el día. Y lo que me gusta del serum Genifique es que tiene una textura súper ligera. Luego tiene un dispensador que automáticamente ya te saca la cantidad justa de producto y creerme que es una delicia aplicárselo por el rostro. Yo este ya es mi segundo bote y no voy a dudar en hacer la inmersión y reponerlo porque me encanta la sensación, cómo me siento la piel de las chicas. Incluso también el tema de las líneas de expresión. Obviamente esas no se van a ir, pero sí que es verdad que me noto que no están tan marcadas a lo largo del día. A veces me pasa que, no sé si también os pasa a vosotras que del cansancio y tal, a la noche pues te notas las líneas muy marcadas. Cuando me aplico el serum, llego por la noche y obviamente las líneas están, pero no me las noto como tan profundas. No sé si me entendéis. Pero en fin, que es un producto muy recomendable y que si podéis pedir una muestra antes de hacer la inversión, hacerlo y ya me diréis que os habéis enamorado de este producto porque es una pasada. Si habéis de un producto que sí o sí tenía que estar presente en los favoritos del 2019 es sin duda mi gran descubrimiento del año, que ha sido la crema de Caléndula de Kiehl's. Yo tengo la piel mixta, que por cierto, no lo he mencionado al principio del vídeo, mal por mí que lo tenía que haber dicho. Yo tengo la piel mixta con tendencia a brillos y sí que es verdad que a la hora de elegir una crema en mi día a día, pues lo que me gusta que sean fórmulas ligeras, que me hidraten la piel para que luego pues tener un buen lienzo para poder maquillarme, pero sobre todo que no sentirlas pesadas y que tampoco pues me generen muchos brillos con el paso de las horas. A veces el tema del tratamiento pues influye mucho. Y esta crema para mí, para mi tipo de piel es una verdadera gozada. Estoy contentísima con la fórmula tan ligera que tiene por cómo me siento la piel. En su fórmula también tiene una concentración de pétalos de Caléndula. Digamos que es una crema acuosa para aquellas que tengáis el tipo de piel como yo. O por ejemplo, de cara al verano busquéis una crema ligera, enfocada también pues para pieles mixtas, pieles sensibles. Entonces esta crema os encantará. Y ya sabéis que en cualquier tienda de Kiehl's podéis pedir una muestra sin problema que os la darán y creerme que la fórmula os encantará. Creo que va a pasar tiempo hasta que me meta a probar otra crema. Digamos que me encanta probar muchos productos nuevos, pero es que ahora mismo estoy tan contenta con esta crema que dudo que en un tiempo me lance a probar otra cosa. No sé si me entendéis. Luego otro contorno de ojos que para mí ha sido un descubrimiento ha sido este de la firma Believe, que es el Moisturizing Eye Bomb. Este contorno es agua pura, hidrata muy bien la zona, la acondiciona súper bien para luego aplicarnos nuestros correctores o nuestro maquillaje, o simplemente hidratar la piel. Estoy muy contenta pues por la sensación de frescor que te aporta, ayuda a descongestionar la zona. Obviamente no es un contorno, digamos con una fórmula de antiedad fuerte, pero sobre todo si sois aquellas que se reseca mucho esta zona, este contorno va fenomenal. Y no dudéis que si a lo mejor buscáis un contorno que os hidrate y luego otro contorno que sea un poco más potente para tratar las arrugas, siempre podéis combinarlo, de verdad. Yo lo hago mucho con otro contorno que tengo de vitamina C, que se me queda corto en hidratación, pero luego encima me pongo este. Y bueno, este es lo bueno que tiene, que está en Sephora, con descuentos sale súper bien de precio, y lo que os comento, tiene una textura muy ligera que acondiciona muy bien la zona. Pasando ahora a los productos que utilizo de noche, hay un producto, un aceite, que es mi claro ganador y mi gran favorito de este 2019. Es el aceite de Osquial, el Restoration Oil, creo que se dice así. Es un aceite reparador que, de verdad, una vez probáis esto, todo lo demás os salva poco, de verdad. Yo, junto con este, utilizo también el aceite Midnight de Kiehl's, que me gusta mucho, pero es que este me gusta más. O sea, digamos que tiene una textura un tanto más densa, pero me encanta lo acondicionada que me deja la piel, cómo me levanto con la piel por la mañana llena. Es que tiene en su fórmula una mezcla de nutrientes, de aceites esenciales, pues que, lo que os comento, penetra en la piel, ayuda a repararla, esa barrera de hidratación, todo. Y os comento una cosa, que yo tengo la piel mixta y me encanta utilizar aceites, porque a veces los aceites lo que hacen es que nos ayudan incluso a regular el sebo de la piel. Quiero también hacer una mención especial a su olor. Es increíble, es que la experiencia sensorial de aplicarse este aceite en el rostro es súper relajante, necesitas muy poquita cantidad de producto, lo extiendes bien y lo aplicas a toques por todo el rostro. Yo ya lo tengo en las últimas, me queda medio dedito, sí que es cierto que tengo bastantes aceites y me da cosa volverlo a reponer. Cuando gaste alguno, volveré a él, porque, de verdad, merece la pena cada euro que vale. Otro producto que sin duda ha sido uno de los descubrimientos de este 2019 ha sido la Dry Lotion de Mario Badescu. Este producto, pues, como bien dice, es una loción que está enfocada para secar la piel y es un producto que se aplica, pues, en esos granitos que te salen en la piel. Yo, por suerte, los granitos que me salen, pues, suelen ser más hormonales cuando me tiene que venir, pues, mi amiga mensual, ¿no? Y suelen ser granitos, pues, que a veces son pequeñines y otras veces vienen con todo su poderío. Pues, lo bueno que tiene este producto es que ayuda a secar esos granos. Simplemente tienes que meter un bastoncillo y coger un poquito este polvo rosa. Esta loción no hay que agitarla ni nada. Simplemente baja, coge el bastoncillo y te lo pones a la zona a tratar. Yo, la verdad que estoy encantadísima porque consigas que en una noche o como muchas dos, ese hinchazón, ese granito que está ahí molestándonos, pues, que básicamente desaparezca. He probado otra loción para secar de la firma Origins. No me ha gustado. Es un producto que a la larga te acababa secando la piel y levantándotela y con este producto eso no pasa. También muchas veces, pues, si estoy en casa y quiero, pues, matarle el granito y tal, pues, en casa sí que me lo pongo. Obviamente no me lo pongo para ir al trabajo o tal, pero bueno, que sepáis que esta loción para tratar granitos puntuales a mí la verdad que me ha gustado un montón. Continuando con los productos de rostro, ahora digamos que le voy a dar paso a mascarillas, a productos que utilizo de manera puntual. La primera que os voy a hablar es esta mascarilla de Origins que es la Clear Improvement. Es una mascarilla de carbón activo que principalmente utilizo, sobre todo, en la zona de la frente y en la barbilla porque digamos que son mis zonas, pues, más problemáticas y que a veces, digamos, que necesitan ese momento detox a la semana. Es una mascarilla que me gusta porque no es de estas que te seca en exceso, notas la piel más fina, el porito, pues, se ve también un poquito más fino y esto lo noto mucho sobre todo con Mirko porque Mirko tiene esta zona, bueno, Mirko, mi chico, tiene esta zona, pues, los poros bastante dilatados, bastante gruesos y se la aplico y la verdad que la zona, pues, se le queda más luminosa y el poro se ve un tanto más limpio y un poquito más fino. Origins es una firma que no he probado mucho, solo he probado dos productos hasta la fecha y este sí que me ha gustado un montón. Continuando con las mascarillas os voy a hablar de unas que, bueno, unos parches que me han encantado. La firma By Boom es una firma coreana que para mí es totalmente nueva, la he descubierto este año gracias a Min Cosmetics que me mandó este producto y curiosamente los dos próximos productos que vais a ver. Yo la verdad que la cosmética coreana para mí ha sido un descubrimiento porque es verdad que de lo poquito que he ido probando me ha sorprendido todo mucho. Esta firma, digamos que, bueno, estas mascarillas son unos parches, digamos que en vez de ponernos una mascarilla de estas completas de rostro, pues, estas vienen unos parches en forma de flores. Puedes utilizar estos parches para ponértelos en los rostros, tienen una alta concentración de esencia para hidratar la piel, para aportarles ese punto luminoso, pero también estos parches pueden utilizarse después de utilizar la limpiadora, pues, a modo de tónico, digamos como para hidratar y restablecer el pH de nuestra piel tras la limpieza. Sin duda, la firma A by Boom ha sido un descubrimiento. También tengo el contorno de ojos de esta misma marca, me ha gustado también un montón, pero los parches de estos me han gustado mucho más. Luego también quiero hacer una mención especial a esta mascarilla, que bueno, solo tengo una. Una vez la utilicé me gustó tanto, tanto, tantísimo el resultado que me la guardé para enseñarla en un vídeo de descubrimientos o de favoritos y demás. No sé deciros bien la marca, pero la voy a dejar aquí y abajo en la cajita de información como todo lo que va a aparecer en este vídeo estará indicado en la cajita de información. Y esta mascarilla es la Sweep Dream, es una mascarilla que está enfocada para hidratar en profundidad nuestra piel. Lo primero que me llamó la atención de esta mascarilla y de todas las que había probado hasta la fecha es que tiene una fórmula, el líquido que viene dentro es muy denso, como un bálsamo. Y cuando la aplicas y la pones en el rostro, digamos que esa mascarilla, esa tela, está impregnada en bálsamo. Al igual que estos parches, esta mascarilla al tener como esa textura tan densa, te la pones en la piel y no es la típica mascarilla que se te cae ni nada. A mí me gusta cuando me aplico la mascarilla después de un rato pues masajearla antes de quitarmela. Y aunque yo, ya sabéis que tengo la piel mixta, por ejemplo ahora con el invierno cuando me he puesto mala, cuando he notado que mi piel está extra apagada o digamos que no está en su mejor momento, que yo también tengo problemas de alergia y tal y se me irrita muchísimo la zona de la nariz, o sea, es que esta mascarilla me dejó una luminosidad y una piel que hacía tiempo que no probaba una mascarilla digamos económica que me dejara ese resultado. Y luego otra de las cosas que me gusta de este producto es que tiene extracto de aceite de lavanda y su aroma a lavanda pues a mí la verdad que me resulta súper relajante. Es que el día siguiente de utilizar esta mascarilla es que la piel se te ve bonita. Yo he probado la mascarilla de Tatcha de hecho tengo un par que la guardo como era un paño pero la mascarilla de Tatcha tiene un precio bastante elevado. Esta mascarilla por el precio que tiene que ahora mismo no lo recuerdo pero es un precio bastante económico es que te deja una piel de verdad increíble. Os la recomiendo ciegamente si vais a la web de MIM o tenéis una tienda en Madrid o Barcelona echadle un ojo porque de verdad que os sorprenderá un montón. Y ya para terminar con los productos de rostro como no en esta sección de mascarillas no podían faltar estos parches de hidrogel. Igual son de la firma G9 Skin que es la misma firma del stick que os he enseñado y estos parches de hidrogel aparte de acondicionar la zona de digamos que aportarle un chute de hidratación a nuestro contorno de ojo pues también los podemos aplicar por diferentes partes del rostro. Por ejemplo si esta línea de aquí de expresión se nos marca mucho pues al tener dos formas diferentes pues también te puedes poner unos parchecitos aquí pues para aportarle un poquito más de hidratación a la zona. Para maquillar tenéis que maquillar a alguien queréis un producto en vuestro maletín pues que acondicione bien la zona. Estos parches van fenomenal. A mí también me gusta mucho aplicármelos cuando me estoy haciendo a la mujer algún ahumado los dejo un buen rato más de lo que indica no pasa nada se retiran y la zona está súper elástica. Actualmente solo he probado dos parches de hidrogel unos de Pixi y estos y estos me han gustado muchísimo muchísimo más. Ahora vamos a pasar con los productos de cabello y bueno os pongo un poco en situación yo tengo el pelo fino tengo el pelo bastante frágil graso y aparte mi pelo de manera natural es rizado y cuando digo rizado es rizado de bucle vamos a mí el pelo rizado no me gusta ya para empezar no me gusta no me siento cómoda siempre me ha gustado el pelo liso nos pasa a todas que lo tiene rizado lo quiere liso y que lo tiene liso lo quiere rizado bueno y yo es verdad que me hago tratamientos de pelo me hago la queratina en este caso me hago la queratina orgánica que por cierto ya os lo comento en este vídeo yo me hago la queratina aquí en Barcelona en el salón de Juana Martín Juana lleva haciéndome este tratamiento de hace aproximadamente 4 o 5 años digamos que siempre voy una vez al año a hacérmelo completo y cada X meses pues simplemente voy y ella me retoca la raíz porque es verdad que mi zona más rizada es esta y obviamente cuando el pelo me crece pues es mucho más evidente la onda de aquí y luego el pelo que está totalmente liso este tratamiento yo estoy súper contenta ya os lo digo llevo haciéndome este tratamiento 4 años le aporta muchísimo brillo el pelo aparte es que Juana es un amor y ella pues conoce ya mi pelo y sin duda si tenéis pensado invertir en un buen tratamiento de queratina que no os dañe el pelo y que os lo haga un buen profesional pues el salón de Juana os lo recomiendo ciegamente os lo recomiendo muchísimas veces por Instagram y siempre me habéis escrito de vuelta diciéndome que gracias que estéis contenta con el tratamiento y que Juana es un amor gracias a Juana porque ella sabe cómo es mi pelo ella me recomendó unos productos nuevos que había traído a su salón y estos productos son de la línea de Kevin Murphy Kevin Murphy para mí era una marca totalmente desconocida así que es cierto que sobre todo la había visto en la web de Cool Beauty pero nunca me había lanzado a comprarla hasta hace nada pues digamos que solo me centraba en los champús bueno en el champú y en el acondicionador de aminoácidos de Kiehl's pero sí que es cierto que mi pelo necesitaba un plus de cuidado y de mimos adicionales ella me recomendó esta marca y bueno aparte de ser una marca que no tiene parabenos no tiene sulfato pues tiene diferentes líneas y bueno la que Jan primero me recomendó fue esta mascarilla que esto es oro dentro de este bote y es la mascarilla Jan Again Mask esa mascarilla como bien dice joven de nuevo y digamos que le aporta pues esa hidratación repara el cabello ayuda a nutrirlo y para el precio que tiene porque no es una mascarilla barata a mi lo que me gusta es que cuando me la aplico dedicarle tiempo y cuando digo dedicarle tiempo es que cuando ya me he lavado el pelo pues me aplico esta mascarilla y me vuelvo a poner un gorro de ducha pues para que la mascarilla me penetre bien en el pelo muchas veces estoy simplemente con el albornoce en el baño y una vez ha pasado un tiempo ya es cuando termino de ducharme y me quito la mascarilla la suavidad que te aporta este producto y el brillo es increíble yo ya os digo que me queda poca bueno poca un poquito menos de la mitad lo utilizo digamos que una vez en semana y yo me suelo lavar el pelo dos o tres veces en semana y estoy encantadisimo muy recomendable si sois de pelo teñido como en mi caso también porque aparte yo me teño el pelo porque señoras voy para 36 años y tengo media cabeza blanca y cada tres semanas tengo que teñirme porque al tener el pelo oscuro es súper evidente y lo que me pasa es que me veo como ese aspecto de dejadez y no me gusta por tanto cada tres semanas tengo que teñirme y es verdad que mi pelo pues necesita ser plus de hidratación y de reparación y una mascarilla que sea bastante potente esta a mi me ha encantado Kevin Murphy es una firma que podemos encontrar en muchas peluquerías si estáis en Barcelona que sepáis que Juana Martín en su peluquería lo tiene y que yo sepa también lo que os acabo de comentar está en la web de Cool Beauty dentro de Kevin Murphy que este champú lo tengo por aquí es el Angel Wash este champú está enfocado para pelo teñido le aporta ese punto de hidratación a mi cabello aunque yo bien os he comentado tengo el cuero cabelludo graso intento siempre espaciar más los lavados y utilizar productos que me hidraten porque se me seca mucho la punta y bueno el pelo se ve un poco como y estos champús pues me gustan porque me aportan mucho brillo son bastante respetuosos y esta firma de verdad que para mí ha sido un descubrimiento de este 2019 y ya por último y no menos importante a raíz de que a principios de año tenía la punta muy seca porque a veces peco de que como tengo el cuero cabelludo graso como que me olvido del resto del cabello y llevaba bastante tiempo sin encontrarnos sin utilizar aceite para las puntas pues que le aportaran pues ese plus de hidratación a una zona donde más se nota el daño de nuestro pelo me lancé a probar este de la firma Quay o Quay nunca se como se dice y es un aceite que está enfocado tanto para el pelo como para el cuerpo me gusta porque tiene una fórmula muy ligera y con medio golpe de producto con esa gotita la extendemos bien y tenemos para todo el cabello a ver es verdad que yo no me aplico mucha cantidad pero me gusta porque me da como para hacer bastante hincapié en el tema de las puntas se absorbe fácilmente queda ligero le aporta un brillo muy bonito al pelo yo he usado mucho el aceite de Icon pero tiene una textura muy densa que al final pues se me hizo pesado y cuando acabé el bote pues dije madre mía y he terminado con esto y desde entonces no volví a comprar ningún aceite más también en su día utilicé morro canoil que también me ha gustado pero tengo que deciros que este aceite me ha gustado aún más esta es una mini talla de 45 mililitros creo que el bote original es un tanto más grande porque este viene en un set que compré en Look Fantastic y no sé lo que os comento estoy muy muy contenta ya ves como lo tengo y está claro que es un producto que cuando gaste voy a reponer y bueno chicas esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado mi pequeña bueno mi pequeña no mi gran recopilación de favoritos de cuidado facial y cuidado capilar es un vídeo que llevaba tiempo sin hacer creo que el año pasado no grabé este vídeo de favoritos pero bueno en este año pues la verdad que me apetecía porque he probado bastantes productos nuevos han sido muchos descubrimientos y espero en este 2020 pues también lanzarme y probar cositas nuevas también vuestras recomendaciones me ayudan muchísimo así que lo mismo si tenéis algún producto esencial en vuestra rutina de cabello o también en vuestra rutina facial por favor no dudes en compartirla en dejarme tu opinión y como este vídeo va a ser muy largo y ya sabéis que cuando un vídeo es largo me gusta saber si llegáis hasta el final no sé qué palabra me vais a dejar en comentarios me vais a dejar la palabra pelazo si sois de pelazo o no y has llegado hasta este momento por favor déjamelo escrito abajo en el comentario como siempre abajo en la cajita de información vas a tener todo el listado de productos aparecidos sus enlaces ahora no sé si para el próximo vídeo del domingo tengo pendiente enseñaros cuáles han sido mis últimas compras de maquillaje porque también tengo ahí las paletas de Fenty Beauty las mini paletas que tengo pendiente pues sentarme a grabar un look con cada paleta dudo que me dé tiempo en esta semana hacer esos 8 looks pero sí que es cierto que me tengo que poner ya porque si no se me va echando el tiempo encima lo voy dejando lo voy dejando y me apetece mucho también grabar este vídeo aunque ya sabemos que los looks de maquillaje no tienen tanta repercusión como este tipo de vídeos y me va a llevar mucho tiempo grabar ese vídeo pero bueno yo lo voy a hacer que me hace ilusión así que me tengo que poner en breve pero creo que la próxima semana nos veremos con un vídeo de compras que hace mucho que no grabo uno así que también veis un poquito pues que compro en el Black Friday y que compro todo también estas navidades pasadas así que dicho esto que me enrollo como una persiana que muchísimas gracias por verme que yo como siempre mando un beso gigantesco y nada que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!